Hijo, vive el Espíritu Santo. Amén. Pongámonos. Ahora, pasen las dos muchachas adelante con sus colectivos padrinos y papás. Con las manos juntas. Hermanos, justo con nuestras hermanitas aquí, vamos a renovar todos la profesión de fe, ¿verdad? En singular, vamos a decir todos, en primer lugar, la renuncia a Satanás. Sí, renuncio, ¿verdad? ¿Renuncian ustedes a Satanás? Sí, renuncio. Contestemos todos. ¿Renuncian a todas sus obras? Sí, renuncio. ¿Renuncian a todas sus seducciones? Sí, renuncio. Sí, renuncio. Ahora, sí, creo. ¿Creen ustedes en Dios Padre, Todopoderoso, Ceador del Cielo y de la Tierra? Sí, renuncio. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Dios nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí, renuncio. ¿Creen en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, que hoy les va a ser comunicado de un modo singular por el Sacramento de la Confirmación, como fue dado a los apóstoles del día de fe? ¿Ustedes? Sí, renuncio. ¿Creen en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, renuncio. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos logramos de promesar, en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, por estas hijas suyas que renacieron ya a la vida eterna por el bautismo, para que envíe abundantemente sobre ellas el Espíritu Santo, a fin de que este mismo Espíritu lo fortalezca con la abundancia de sus dones, los consagre con su función espiritual y haga de ellas imagen fiel de Jesucristo. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que has hecho nacer de nuevo a estas hijas tuyas por medio del agua y del Espíritu Santo, librando los del pecado, escucha nuestra oración y envía sobre ellas al Espíritu Santo Consolador. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de ciencia, de piedad y de lo tanto temor. Amén. 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 Gracias. 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 Gracias por la guardia del Santísimo, por la legión de María, por la renovación, por los demás movimientos de nuestra comunidad, por himnos al Señor. Por María, escúchame. Oh Padre de bondad, escúchame la plegaria que con fe hemos dirigido por Jesucristo nuestro Señor. terminamos con esta oración Dios y Padre nuestro que diste el Espíritu Santo a los apóstoles y estableciste por medio de ellos y sus profesores que ese mismo Espíritu se transmitiera a todos los fieles escucha benévolos de esta oración para que aquello que obró tu favor en los comienzos mismos de la comunicación evangélica ahora también lo difunda por medio de los corazones de los creyentes por Jesucristo nuestro Señor nuestro deseo de ser luz para todos con nuestro ejemplo de buenos cristianos canasta símbolo del fruto del trabajo de todo un año de los mayordomos y oferentes de este quincenario el fruto de nuestra tierra esfuerzo de nuestra comunidad pan y vino te ofrecemos Señor el pan fruto del esfuerzo del hombre que se convierte en alimento para darnos vida vino te ofrecemos Señor el vino que pronto será la sangre de Jesús queremos que sea para nosotros la salvación y vida eterna cantamos gracias por ver el fin conmigo y conmigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Concédele la paz y la unidad Que hoy reina por los siglos de los siglos La paz del Señor Este siempre con ustedes Hermanos, denos un saludo De paz El tiempo de los siglos de los siglos Este es Jesús Cordero de Dios Que quita los pecados del mundo Dichosos los invitados a esta mesa El cuerpo y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Guarda nuestras almas Para la vida eterna Amén ¡Suscríbete al canal! 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 Amame, pasión de Cristo, concórtame, o sea Jesús, oye al Señor, y dentro de tu corazón. Y esconde el lleno que al vida sea parte de ti. Amén. 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 Oremos. Amén. 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 Habiendo recibido el sacramento celestial, te pedimos Señor, En cuanto hemos celebrado con medenación esta solemnidad de la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de Monte Carmelo, merezcamos participar del paquete eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Con ustedes, con nuestro Espíritu, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Un aplauso a los niños que hicieron su primera reunión. Un aplauso a los mayores dos. Total recaudado en la ciudad de Oakland de 3.702 dólares. Agregando a las ventas de Oakland 1.700 dólares, en total son 5.402 dólares desde la ciudad de Oakland. La verdad ha estado mucho alegre. Todo, de visión es para todos los que han colaborado. La verdad ha estado mucho más en la región. ¿Verdad? Ya tomamos voto para que después, después de las preguntas, ya no, ya no le tome enfrente, sino a los lados. ¿Verdad? ¿Verdad? Por eso ya lo voy a decir con ustedes. Solo quiero entregar los diplomas para los de primera reunión y los que confirman, ¿verdad? Vamos a entregarles sus diplomas. Milton Ezaúl Palacio Hernández, pase por aquí, un aplauso. ¡Aplausos! Sila Manuel Ayala Melara ¡Aplausos! Carlos Alexis Lobos Calderón Ana Gabriela Flores Guzmán ¡Aplausos! 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 Gracias. 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 ¿Dónde está la banda? ¿Dónde está la banda? ¿Dónde está la banda? ¿Dónde está la banda? Ya están listos, eh. Ya se puede. Ah, ahorita están listos. ¿Ahorita están listos? Ya están listos, eh. César Palacios y Señora. Gracias. ¡Ah! 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 ¿Dónde está? Sí, sí. Un saludo. Luego llegamos, ya está listo. Ahí está listo. Claro está listo. ¿No le gusta? Hasta la tarde ya está listo. Bueno pues, nos sentimos enormemente felices Felices de que la Virgen humana haya elegido a nosotros y esperamos y confiamos en todos ustedes, en su apoyo, en todos los que nos están viendo. Esperamos su apoyo. Gracias. 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 ¿Vale, correcto? Pues original, igual. Pues nos aburrimos. Nos parqueamos nuevamente un rato y antes de retirarlo. Vamos a la zona donde está andando... ¡Ey! Desde Guadalupo y nos ponemos... ¿Qué onda? Otra vez nuevamente me encuentran en los videos. Con todo. ¿Lo dan? Lo pueden ver en el video Cortando Café en el Volcán de San Vicente. Unos primeros videos de mi canal. y estamos como una muestra de por decirlo así un buen compartir para la fiesta generalmente en la mayordomía dan un buen plato de comida vamos a ver lo bueno queda unas dos tortillas no hay que pedir más tortillas en mi caso con dos y aquí lo dan provecho a todos aquí pollo guisado espero sus comentarios que vamos haciendo de todo un poco provecho ya te van a traer ya te van a traer vuelan provecho falta la música para tocar la banda provecho estamos cerca del cañal aprovecha todo y en el fondo pueden apreciar la vista también comentarles que aquí están los infernios ocultos escondidos de candelaria arriba que muy pocos conocen pero ya hemos efectuado vídeos ahí en los enlaces perdón quiero decir en los comentarios en este vídeo les haré el enlace así que ahorita si se pone el buen ambiente aquí te va a sobrar no te va a sobrar provecho aquí el olorcito los ha traído para esta zona que no era usted la reina como no pero tenía que trabajar vaya mira aquí de todo el enlace el padre me dijo que teníamos que estar allá pero como estaba en el equipo de la comida pues mi respeto porque hay que leer porque hay que leer que eran los tamales estos son tamales aunque ayer no me dieron a mí va ya vamos a agarramos uno ahí aquí en la mochila vamos a llevar qué onda hasta los del coro andan ya con todos los juegos ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.